En el sistema de metrobuses hay actualmente 600 unidades dañadas. Cada bus costó 120 mil dólares, lo que representa 72 millones de dólares en pérdidas del dinero del Estado. Esto lo manifestó hoy la diputada Mayin Correa en la Asamblea Nacional. Deseo que esta intervención sea enviada a la Defensoría del Pueblo y al Administrador del Metrobús. Hubo una época en que los diablos rojos eran la pesadilla y el terror del público panameño cuando provocaron accidentes y muertes en las calles. En el año 2009 llegó un gobierno y cambió toda la estructura del transporte público en un sistema único, moderno y sobre todo barato con el Metrobús y el Metro. Pero en el caso del Metrobús, actualmente hay más de 600 unidades dañadas. Cada bus costó aproximadamente 100 mil dólares por unidad. Esto representa una pérdida de 72 millones de dólares del pueblo panameño. El Metrobús llegó a tener 1.200 unidades y ahora, si acaso, tiene 400 circulando. Lo que provoca un caos en el usuario. Desde la madrugada y en las tardes se ven enormes filas de panameños desesperados que salen del trabajo y llegan tarde por motivos de la demora de los buses. Entonces, no tenemos la cultura del mantenimiento. Esperamos que las cosas se den para repararlas. Ya estamos viendo en la calle los diablos rojos otra vez y cuidado que vienen con todo eso. Colegas, creo que debemos ir pensando en citar al administrador del Metrobús porque esta crisis del transporte es intolerable y está perjudicando a miles de panameños todos los días.